qué tal bienvenidos a la universidad continental soy el licenciado pedro venegas docente a cargo de la asignatura administración estratégica lo que conoceremos aquí es un panorama de nuestra asignación la administración estratégica es el proceso de elaborar y ejecutar una estrategia que ayuda a conseguir los objetivos de largo plazo de las organizaciones este proceso está enmarcado en tres momentos la primera la denominamos la planeación la siguiente es la etapa de dirección y finalmente el control o la evaluación de estos momentos anteriores qué esperamos para nuestra asignatura al finalizar los estudiantes que hayan llevado esta asignatura podrán analizar y comprender la administración estratégica en la filosofía de la organización visto desde la alta gerencia o desde la dirección general de cada organización además estarán listos para comprender y modelar escenarios competitivos descubriendo y desarrollando nuevos mercados donde la competencia es irrelevante cómo estará organizada nuestras sesiones pues hemos dividido en cuatro momentos la unidad 1 se encarga de ponernos a cuentas del panorama estratégico la unidad 2 nos ayudará a introducirnos a la creación de los océanos azules la unidad 3 se encargará de formular la estrategia propiamente dicha de océano azul mientras que la unidad 4 se encargará de la ejecución y la estrategia de océano azul en la unidad 1 nos encargaremos de revisar una introducción a la teoría de juegos además evaluaremos rápidamente la evolución y las propuestas de la escuela de la estrategia así como el proceso estratégico y revisaremos el pool de estrategias que hasta entonces han sido propuestas por los diferentes teóricos y las diferentes escuelas finalmente en esta unidad cada estudiante podrá elaborar un cuadro sin óptico en el que podrá comparar ágil y rápidamente las 10 escuelas de la estrategia además realizará decisiones en un simulador denominado el blue ocean estrategia simulación hacia la unidad 2 podremos ver la propuesta de la estrategia del océano azul propiamente aquí nos encargaremos de cotejar el paso a paso para la creación de estos océanos azules revisaremos y analizaremos también las herramientas y esquemas analíticos conoceremos los principios en los que se basa la formulación del océano azul y reconstruiremos el concepto para las fronteras de mercado en esta unidad cada estudiante elaborará una exposición grabada de un caso de en el cual se aplicó la estrategia de océano azul además realizará una decisión dentro del simulador que antes habíamos mencionado en las primeras etapas o en los primeros años que propone este simulador con la nueva estrategia denominada de océano azul hacia la unidad 3 el enfoque estará concentrado en la formulación de la estrategia de océanos azules aquí nos abocaremos a revisar la perspectiva global por encima de las cifras o los resultados que convencionalmente las organizaciones están acostumbradas a realizarlas iremos por encima de una demanda actual o existente es decir conoceremos más allá de la normalidad del estudio de mercado conoceremos una dimensión adicional cómo se comportan estos mercados a los cuales no estamos acostumbrados a atender aplicaremos la secuencia correcta en cuatro pasos de la propuesta estratégica y esperamos que cada estudiante pueda realizar una apreciación crítica de los resultados evolutivos desde el año 41 hasta el año 46 que el simulador tiene detalladamente propuesto la unidad 4 se concentra en aplicar y ejecutar la estrategia de océano azul de modo que podamos vencer las barreras organizacionales que surgen al interior de cada compañía de cada organización pasado esto incorporaremos la ejecución a la estrategia es decir pondremos en marcha ya nuestra estrategia de océano azul concluiremos esta unidad revisando la sostenibilidad y la renovación de esta nueva propuesta estratégica no sin antes esperar que cada uno de ustedes pueda comprobar los avances de nueve años de simulación obviamente esto lo haremos dentro de nuestro simulador y concluiremos elaborando un ensayo a partir de una comparación entre océanos azules y océanos rojos tenemos preparado para ustedes diferentes recursos educativos virtuales como los manuales auto formativos las vídeo clases los foros la biblioteca virtual y los enlaces de información de suma importancia esto es todo cuánto puedo comentarles no sin antes darle la bienvenida estoy a la espera de que cada uno de ustedes pueda aportar con su experiencia con sus interrogantes dentro de nuestra plataforma nos encontramos ya en nuestras sesiones éxitos